Con mucho sentimiento, Chofis Pan Deja mis manos que te acaricien, aunque la forma ya no es igual Tal vez palabras mal dirigidas, dejaron huellas de gran pesar Llegó el invierno, gotas de lluvia, que lentamente cayendo van Llega a la tierra, le das aliento, y los rosales florecerán Una esperanza quiero de ti, gotas de lluvia, mogaisa, flor Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy Yo en mi silencio no puedo ver, si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón, me callo, mejor me voy Yo reclamo el mismo trato, cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer Yo reclamo el mismo trato, cuando tú fallaste yo te perdoné Y a pesar que no es lo mismo, porque más marcada queda una mujer Pianísimo, Edilio Alvarado, Pedro La niña linda, Reisel Danielis, con cariño Muy conveniente es que tú comprendas que no hay orgullo cuando hay amor Imprescindible no debe serte que yo te deje pedir perdón Si ya no quieres volver conmigo, tienes pretexto para marchar Pero recuerda también fallaste, yo si te pude así perdonar Una esperanza quiero de ti, gota de lluvia moja esa flor Si alguna cosa quiere de mí, que me lo diga sin un rencor Es tan difícil pedir perdón, me callo, mejor me voy Si en mi silencio no puedes ver, si no quieres comprender Yo no he aprendido a pedir perdón, me callo, mejor me voy Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los capricos y recuerda lo bello que hubo entre los dos Pero no puedo decirte lo que tanto anhelas porque no hay razón Deja a un lado los capricos y recuerda lo bello que hubo entre los dos ¡Anda! ¡Chavis! ¡Van! ¡Richard Díaz! ¡En Marquitinense! ¡Lo vemos! ¡Gracias!